Salud Pública notifica dos nuevas muertes por dengue. Esto es parte de las informaciones que traemos para ustedes en este resumen informativo de hoy en las noticias. Las muertes por dengue en la República Dominicana aumentaron a seis, mientras que en las últimas semanas se han confirmado 1,093 casos de la enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos aedes aegypti. La información la ofreció este miércoles el viceministro de Salud Colectiva, Dr. Eladio Pérez, quien indicó que en lo que va de año se han registrado 7,222 casos de dengue. Para la semana pasada se registraron cuatro muertes confirmadas. En el día de hoy se suman dos más. Actualmente se maneja una letalidad de 0.08 por ciento, manifestó el galeno durante la acostumbrada rueda de prensa que se realiza en el Ministerio de Salud Pública. Agregó que los contagios se están concentrando en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo de Guzmán, Santiago, Barahona, La Vega, La Romana, San Cristóbal, Santo Domingo Oeste, Higüey, Los Alcarrizos, Cotuí, Villa Vásquez y Boca Chica. Asimismo, Pérez añadió que se ha podido observar un cierto desaceleramiento en la notificación de los casos de dengue en relación a las semanas anteriores. Desde la semana 32 a la 35 llevamos un grueso de 3,123 casos reportados y un total para el año de 7,222 casos reportados. Un total de seis muertes confirmadas y una letalidad de 0.08%. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses entregó este miércoles otros restos a familiares de 10 de las personas fallecidas durante la explosión registrada el pasado 14 de agosto en una zona comercial de San Cristóbal. El director general del INACIF, Francisco Gerdo, detalló que fue contemplado el proceso de ADN de los 20 levantamientos de segmentos de personas. En ese sentido, dijo que se pudieron identificar que 11 de estos levantamientos corresponden a 10 de los desaparecidos, los cuales dijo que fueron entregados este miércoles a sus familiares en la unidad del INACIF que funciona en el Cementerio Cristo Redentor. Sobre los nueve levantamientos restantes, explicó que todos tienen prueba de ADN, pero no hay coincidencia con el resto de las familias que están a la espera de saber de sus familiares. Al tiempo de indicar que el INACIF continúa trabajando para la identificación y entrega de los mismos. Gerdo recordó que los 20 casos corresponden cada uno a segmentos corporales de los fallecidos, es decir, no a un cuerpo completo. En el proceso, parientes de los desaparecidos fueron enviados al laboratorio clínico referencia para la realización de pruebas de ADN para establecer el parentesco e identificar a las víctimas mortales. Las pruebas de ácido desocirribonucleico se realizan a estos casos porque, debido al estado de los cuerpos, no han podido ser identificados de manera convencional. De varios de los fallecidos han sido recuperados segmentos de cuerpos y cadáveres totalmente calcinados. Por el caso, les fueron impuestas distintas medidas de coerción a los propietarios de Vidal Plas, Eduard Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almanzar y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval. Ya aumentó a 38 el número de fallecidos en la explosión en San Cristóbal, la cual ocasionó heridas graves a otras 58 personas y daños a varias edificaciones. La víctima fue identificada como Carlos Giovanni Veras, quien se encontraba ingresado en la unidad de quemados que funciona en el Hospital Ney Arias Lora en Santo Domingo Norte. Según informaciones obtenidas, el deceso ocurrió a la madrugada de ayer martes, tras enterarse que su esposa Irma Isabel Diffré no había sobrevivido al estallido. Giovanni Veras fue definido por familiares como un buen hijo y compañero. El coordinador residente de las Naciones Unidas en República Dominicana, Mauricio Ramírez Villega, dijo este miércoles que las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Luis Abinader sobre Haití tras la intención de desviar el río Masacre son legítimas. Sin embargo, entiende que el gobierno dominicano solo debería sancionar a los empresarios que están llevando a cabo la construcción del canal, debido a que no es un tema gubernamental. Sabemos que hay un acuerdo y un tratado binacional, inclusive previo a la creación de nuestra organización en los años 30, que contempla unas claras medidas para poder derivar las aguas del río Dajabón en la frontera y que permita entonces su utilización equitativa y eso es lo más importante. Hay inclusive propuestas de carácter técnico, infraestructura hidráulica para poder desarrollar ese trabajo. Ramírez Villega dijo esperar que el sector empresarial haitiano sea sensato y tome las decisiones de identificar la mejor solución para los dos países en este momento crítico. Ante el posible cierre de la frontera este jueves, ciudadanos haitianos se abastecen de alimentos. Así lo reporta nuestro compañero Julio Gómez, quien hizo un recorrido más temprano por esta zona fronteriza. Saludo, muchísimas gracias. En efecto, desde temprano de la mañana la frontera se activó con los haitianos abasteciéndose de alimento por la posibilidad de que en el día de mañana toda la frontera quede cerrada, como ha anunciado el presidente de la República. Ellos están comprando también algo que ellos quieran para tener en su casa, pero también hay mucha gente que piensa que no van a cerrar, porque necesitamos comprar, pero también los negociantes necesitan el dinero también. Una situación que se ha presentado es con los que tienen negocio en esta parte de la frontera y los que se ubican en Pedernales debido a la demanda de productos de los haitianos y qué podría pasar frente a sus negocios en la queja. Pero si son los jefes que están haciendo sus cosas, entonces yo no puedo decir nada, pero aquí mismo en San Mitre nosotros no tenemos problema con Pedernales. Las autoridades se preparan para estar pendientes respecto a lo que será el cierre de la frontera en esta parte sur, debido a que aquí ha sido una frontera con tranquilidad, con serenidad y una hermandad entre haitianos y dominicanos que ha perrotado por siempre. Las autoridades de alguna manera le buscan solución a algunos conflictos que se han generado y en estos momentos coordinan entre los cuerpos especializados de seguridad fronteriza, así como el alcalde de Anzao Fitri, Henry Bruno, y las autoridades migratorias y de Anuana. Esa es toda la información que tenemos de esta parte de la frontera, donde comienza y termina la patria. Ahora retornamos a los estudios. Buenas tardes. Un saludo para todos nuestros amigos de Hoy en la Noticia. Te cuento que el Banco Central dio a conocer el informe sobre la inflación del mes pasado, donde se observa una pequeña variación. El índice de precios de consumidores experimentó una variación de 0.52% en agosto, resultado con la que la inflación interanual medida desde agosto del 2022 hasta agosto del año 2023 se ubicó en 4.27%, manteniéndose dentro del rango meta de 4%. La inflación interanual se encuentra entre las más bajas de los países de América Latina, siendo República Dominicana una de las primeras economías de la región en lograr disminuir la variación del IPC y ubicarse dentro del rango meta de la inflación. El informe explica que la inflación subyacente interanual se colocó en 4.82% en agosto de este año, situándose dentro del rango meta de 4%, luego de mantenerse durante los últimos 30 meses por encima del 5%. Cabe destacar que la trayectoria descendente de la inflación subyacente, al registrar una variación mensual promedio de 0.32% en los últimos siete meses, prevé que la misma permanecería dentro del rango meta en lo que resta del año 2023 y hasta el 2024, es decir, el horizonte de políticas monetarias. La noche del lunes se registró un nuevo récord de demanda de energía eléctrica en el país al alcanzar los 3.500 megavatios, según informó el Ministerio de Energía y Minas. Los cálculos del ministerio registran que la cifra de demanda pico representa un incremento de 10.23% en comparación con el año 2022. El ministro Antonio Almonte indicó que la alta demanda se produjo a las nueve de la noche y que desde el año 2022 hasta el 2023 la demanda ha crecido entre 125 megavatios. Para el ministerio, el comportamiento inusual se debe al desarrollo económico, social y productivo que experimente el país. En ese sentido, Almonte recordó otras dos ocasiones en que la demanda ha superado los niveles históricos. Al Sistema Eléctrico Nacional se incorporó 368 megavatios provenientes de fuentes de combustibles fósiles y de 1.812 megavatios provenientes de proyectos de energía renovable, resultado de 34 contratos de compra firmados durante los últimos tres años, de los cuales 11 ya están en operación comercial. La Fundación Sol y Fundación Juan Bosch presentó ayer el informe, análisis y propuesta de un sistema de pensiones por vejez justo y sostenible como alternativa a las administradoras de fondos de pensiones, donde plantea que es posible obtener una tasa de reemplazo de hasta un 80% a pesar de los bajos salarios del país. Esto se podía lograr, según la investigación, si el sistema de reparto se basara en la solidaridad y la sostenibilidad financiera y democrática, pero lamentablemente indican que el sistema actual que hay en el país no tiene estas consideraciones. Con esta propuesta, que podría adecuarse bien en una posible reforma a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, se garantice a beneficios definidos y asegura una tasa de reemplazo, punto que no define el sistema actual. El análisis establece la asignación de una pensión básica equivalente al salario de $13,685, destinados a las personas que cuentan con más de 60 años, pero que no logran cotizar ni cumplir con los requisitos mínimos para acceder a una pensión por vejez según las restricciones establecidas. Actualmente, los trabajadores solo reciben un 30% de su salario, esto si cumple con los requisitos de la ley. Hasta aquí nuestro resumen económico. Buenas noches. Es tiempo de las noticias internacionales con Ronny de la Rosa. Muy buenas noches, Ronny. Muchísimas gracias, Jeanette. Muy buenas noches para ti y para todo el público de hoy en las noticias. La sociedad interamericana de prensa está preocupada por lo que sucede en Perú, donde se sopesa la posibilidad de una modificación al código penal que estaría poniendo una mordaza a la prensa. Este y otros tópicos internacionales ampliados en nuestro siguiente resumen. La sociedad interamericana de prensa CIP rechazó este miércoles una modificación en el Código Penal de Perú que dijo penalizaría a la prensa por informar sobre las protestas sociales que deriven en disturbios. En un comunicado, la organización hemisférica considera que la medida propuesta por el gobierno de la presidenta peruana Diana Bularte es contradictoria a los principios internacionales sobre libertades de prensa, expresión y asociación. La reforma al Código Penal propone castigar finalmente a los instigadores de disturbios en manifestaciones públicas, entre los que se incluyen a creadores de contenido, usuarios de redes sociales y periodistas, así como medios de comunicación que informen o compartan datos sobre convocatorias a protestas sociales, afirma la CIP. El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente ruso Vladimir Putin se reunieron este miércoles en una cumbre poco habitual en la que hablaron sobre asuntos militares, la guerra en Ucrania y la posibilidad de ayuda rusa al programa de satélites del hermético Estado comunista. Luego de su llegada en tren desde Corea del Norte, Putin mostró a Kim las instalaciones rusas más avanzadas para el lanzamiento de cohetes espaciales localizadas en el extremo oriental ruso. Tras el recorrido, Kim brindó con una copa de vino ruso a la salud de Putin por la victoria de la Gran Rusia y por la amistad entre ambas naciones, augurando la victoria rusa en su sagrada lucha contra Occidente en la guerra de Ucrania. Los equipos de rescate redoblaron este miércoles sus esfuerzos para ayudar a las aldeas de montaña en Marruecos, devastadas por el violento terremoto que mató a más de 2.900 personas, pero las esperanzas de encontrar supervivientes disminuyen cada vez más, cinco días después de la catástrofe. El sismo que azotó el viernes por la noche a una región de la cordillera del Alto Atlas, al sureste de la turística ciudad de Marrakech, dejó también 5.530 heridos, según el último balance oficial. La ministra de Turismo marroquí, Fátima Sorat Armón, pidió a los propietarios de los hoteles de las zonas donde azotó el terremoto inspeccionar sus establecimientos lo antes posibles y tomar medidas necesarias para cumplir con las normas de seguridad. Las autoridades egipcias decidieron este miércoles compensar con 100.000 libras egipcias, unos 3.236 dólares, a cada uno de los familiares de víctimas mortales en el ciclón Daniel y las inundaciones que azotaron la parte oriental de Libia y que ha causado al menos 6.872 muertos y más de 10.000 desaparecidos, según cifras provisionales. Asimismo, decidieron hacerse cargo de la educación escolar y universitaria de los niños de víctimas durante el curso 2023-2024, además de ofrecer una subvención de alimentos a las familias de las víctimas mortales de forma mensual hasta que estos logren una estabilidad económica y social. Lamentable la situación que está viviendo Libia en estos momentos donde a pesar del alto número de fallecidos, se habla de que más de 10.000 personas aún están desaparecidas, lo que sin dudas convierte esto en una catástrofe de escala mayor y cuyo número pudiera estar aumentando en las últimas horas. Con esta información paso contigo. Muy buenas noches, Ginette. Gracias, Ronny, por estas informaciones. A ustedes, recordarles que pueden mantenerse actualizados en nuestro portal hoy.co.de hoy, también en nuestras redes sociales como periódico Hoy RD. Iniciamos este bloque con las noticias deportivas con Gabriel Hernández. Muy buenas noches, Gabriel. Muy buenas noches, Ginette, a ti y a todos los seguidores de hoy en las noticias. Arrancamos con el draft de novatos 2023 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana. Un total de 304 peloteros fueron elegibles en la 21ª versión del draft de novatos Tano Martínez que se celebró en el Hotel Harro Café de Blue Mall. La actividad fue transmitida por televisión a través de Digital 15 y por Lidon TV, la plataforma de YouTube de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional. El Campeonato de Béisbol Profesional 2023-2024, en el que se disputará la Copa Banreservas, arrancará este próximo 19 de octubre y está dedicado a la comunicadora deportiva Onfalina Murillo Messina. Siguiendo con el béisbol invernal, el equipo de béisbol profesional de las Estrellas Orientales eligió este martes al ingeniero Miguel Ferris como su presidente ejecutivo por quinto año consecutivo. La elección de Ferris fue unánime y fue producto del voto de los accionistas del club, reunidos en asamblea en la cual se eligió la directiva que estará enfrente del equipo por este año. Ferris agradeció la confianza depositada en él por los accionistas y aseguró que el esfuerzo de todos los miembros de la directiva, del personal técnico y de los jugadores del equipo, las Estrellas Orientales alcanzarán la meta de coronarse como el equipo campeón en la justa avenidera que comenzará el 19 de octubre. Y por último, el entrenador Pep Guardiola, técnico del Manchester City, volverá a hacerse cargo del equipo este jueves después de superar la intervención de espalda que le impidió de dirigir los últimos encuentros del equipo en la Liga Inglesa Premier League. La integración de Guardiola pone al Manchester City como favorito para la Premier League y para la UEFA Champions League. El mundo del fútbol está a la espera de una gran temporada por parte del equipo azul. Eso es todo de mi parte, Ginette. Paso contigo. Gracias, Gabriel. Y de inmediato vamos a conocer las noticias de hoy en los espectáculos. Shakira hizo historia en los MTV Video Music Awards al recibir el premio Michael Jackson Video Vanguard Award, el más alto galardón de la ceremonia, y se lo dedicó a sus seguidores latinos en todo el mundo. I simply can't live without. De verdad, no sabría cómo hacer sin ustedes. Además, interpretó en el escenario un popurí con sus mejores éxitos en inglés y español. Y junto a Karol G, quien también deslumbró al público con sus canciones, recibió el premio a Mejor Colaboración por la Canción, TQG. En otras noticias, Sebastián Yatra vivió un divertido momento al ser confundido con Manuel Turizo en un Starbucks. De esta manera finalizamos el resumen informativo de hoy en las noticias. No sin antes recordarles que puede mantenerse actualizado en nuestro portal hoy.com.de hoy siguiendo nuestras redes sociales en cada esquina de la ciudad mañana tempranito en nuestro periódico impreso. Buenas noches, les saluda Ginette Fernández.